qué onda gente cómo están soy sarra estamos en un nuevo vídeo de axie infinito el día de hoy vamos a ver cómo es que hago yo cuando me dicen que sarra tengo una wallet o tengo estos axis que me quedaron de b2 o lo que sea quiero armar una composición quiero empezar en origen obviamente lo más fácil es ir a fijarse los equipos que usan los top mundiales y agarrar y copiar y decir bueno este usa esto bueno agarro voy me compro dos axis tres axis iguales pero qué pasa cuando no tenés esos recursos o cuando recién arrancás y decís no me siento seguro como para poder elegir entre un así que vale 130 y uno que vale 50 por ejemplo porque veces que tiene una diferencia de una carta pero incluso esa carta te beneficia más a vos o no es tanto la diferencia que te marca bien entonces ahora vamos a ver si vos tenés una wallet si tenés 20 30 40 que 82 axis en esta wallet bien llegué nada vamos a verlos y les voy a ir diciendo yo lo voy a ir separando así es más voy a agarrar esta ventana y la voy a poner aparte para que vean y voy a ir separando los axis normalmente lo más fácil es hacer composiciones de daño bien no composiciones de escudo o de defensa de curaciones porque porque básicamente las composiciones de curaciones necesitas sí o sí ciertas cartas y hay ciertas cartas que le dan incluso un valor adicional eso igualmente lo tienen un vídeo que había hecho de cómo armar una buena compra de curación que todavía sigue vigente ese vídeo así que nada vamos a ir entonces a buscar axis por ejemplo doble anemona los los exces de anemona sirvan bastante bien para el front de no es que sean los mejores axis pero se llegan bastante bien o sea acá por ejemplo en este axis ya tenemos generación de energía doble anemona obviamente tenemos un poco de daño daño contra escudo acá el fragile parece que no pero es un muy buen de uso sobre todo contra escudos así que estamos bien vamos a seguir viendo de los pájaros de los pájaros obviamente no vamos por ejemplo esta anemona también podría ir tranquilamente o sea es una cuestión de gustos de me gusta más con curle bien este axi no es malo para compo de tanques barra fulcuración pero le falta le falta cucumber le falta sacura le falta clover bien qué más tenemos por acá tenemos pájaros pájaros este no obviamente usted tiene que conocer las cartas y tiene que saber qué hacen de los pájaros el mejorcito es este es un buen backlane o sea si nosotros vemos acá tienen cartas de curación algunos tienen como cartas muertas o tienen solamente un lit el lóbulo entonces no lo pueden escalar lo que tiene bueno este por ejemplo igualmente vamos a seguir viendo más adelante si hay más pájaros esta recién es la primera página de 82 axis así que no se preocupen pero por ejemplo tenemos un town con esto hacemos que la anemona sobre un turno más entre las runas de curación entre las cartas de la anemona que las vamos robando se va curando etcétera etcétera por lo cual viene bastante bien bien después tenés un blackmail que quizás no te interesa tanto usar el blackmail si tienes uno solo ya si tienes tres en la composición capaz que sigo dos o tres en la combo pero bueno te permite si el rival por ejemplo tiene un pájaro así con town voy a tirar el blackmail y está obligado a tirarse dos town dos turnos seguidos y ahí seguramente lo matas post fight es una carta de daño sin más hay con las mejores normalmente los pájaros que vienen de dos tienen casi todos post así que que se le va a hacer double tol que es una carta excelente para el uno contra uno se le aplicase el sleep el rival no puede hacer nada más que tirar espaditas o escuditos de los de revenge bien peacemaker que le bajas el ataque lo cual también viene bien y mavis que es una fuente de energía pero no es una fuente de energía por ejemplo el mismo que da la energía al instante o sea vos tenés que gastar una energía y eso en este meta viene bastante bien después vamos a ver qué más hay capaz que me salteo algún que otro axis tratar voy a tratar de que no obviamente obviamente hay axis bueno incluso para algunos tipos de composiciones en específico pero vamos a tratar de hacerlo no sé si lo más genérico pero si lo más sencillo o dar diferentes tipos de opciones para que todos puedan entenderlo bien re loco estos pájaros con piraña que les pasó hay decir que éste tiene 11 por ejemplo esta plan esta bestia si no tuvieran 11 y tenés yo tenés cotton tail acá tenés un escudo es una cagada y acá si fueran cartitas de utilidad o sea tranquilamente podría ser una gran bestia para pangolín pero bueno qué más tenemos bueno este pájaro poco está mal tenés un coste 2 acá lo cual el coste 2 muchas veces lo necesitas no sé si es mejor que este por el tema de la boca o sea en este que eres doble tol sí o sí o sí si fuera este condado este sería mi les es mejor que más hay después lo decidimos bien cuando tengamos todo el equipo entero para saber qué jugar las plantas normalmente lo que tienen es que son media ofensivas media defensivas todas estas que tienen rancho en la cola no sirve mucho realmente vos querés una compo que pegue mucho o que defienda mucho esta bestia para poner adelante esta es igual a esta no si lo que cambia es el cuerpo tiene goda genera energía así que está bastante bien si se fijan hay bastantes axis para jugar adelante este pájaro no esta bestia son iguales a las que ya vimos hay qué lástima que ésta no tiene cotón porque y no es el lamp más cotón podría ser una buena combinación saca y no es el lago único que puede copiar es el sil y tampoco es que es una gran carta la verdad porque bueno puedes copiar sil y traer el shiva y usarlo varias veces puede salir algo raro o igual yo no lo haría no por lo menos una estrategia genérica en una estrategia orientada al rey capaz que sí este tiene goda este también puede funcionar para adelante después el resto de las plantas y se fijan o sea agarramos cualquier tipo de planta y tiene una carta ofensiva o sea tiene dos cartas defensivas tiene carro sirius e imp que imp es como de los peores cuernos que puede llegar a tener si no tienes una compu de rage nerd y que te da dos cartas es una carta de utilidad pero al final es como no termina de ser ofensiva y si acá tenemos axis puramente ofensivos obviamente no vamos a querer una planta que sea mitad escudo mitad ataque mitad defensa mitad curación mitad utilidad mitad o sea es como de todo un poquito que más tenemos estamos en la última página peces que van a ser muchos más axis se tiene a herlivir no hay generación de energía acá bien a ver qué existe tenemos tenemos la anemona tenemos este pájaro tenemos otro pájaro más con grama fans perdón con con feeder fan en la cola vemos esta bestia que tranquilamente puede ir adelante por ejemplo tenemos esta bestia que también puede ir adelante el tema es tenemos muchos axis de back y muchos axis de front ahora por ejemplo mavis mavis sólo queremos uno en las composiciones porque porque las composiciones en las que tenemos daño en área en contra van a mí van a ser cartas muertas entonces yo no puedo tener dos axis con mavis y que si me toca una compu de daño en área sea una partida insta perdida porque más hay muchas cartas de año en área o sea tenemos air wing tree feeder más vas en la propia runa del energy guru de los pájaros que también nos da daño en área entonces al final tirar un pájaro es inútil lo que lo vas a usar de escudo humano normalmente le voy a dar una segunda revisada de la wallet por las dos de que me haya salteado alguna que sí que pueda ser interesante normalmente por ejemplo los los lite luego lo vas a querer como los nut o sea con cartas iguales en el mismo axis a triple triple hit low el triple nudo para que puedan escalar ponerlo de back o sea cuando llegue el ley que cada carta pide más de 90 de daño pero bueno acá el enos el lamb no puede copiar nada por lo cual es una carta muerta los cois no son buenas cartas en origin lamentablemente o sea yo creo que en algún momento los van a bufear normalmente en los parches agarran y bufean algo que no sirva para el parche siguiente casi siempre son cambios buenos lo que hacen o sea no son malos cambios piense que con voz de curación o sea no hay nada para armar por ejemplo esta planta esta planta si tuviera orejas y ojos diferentes y una planta excelente para curación pero bueno no lo tiene esta planta si tuviera cucumber si tuviera esa cura estuviera algo así pero tampoco lo tiene entonces perdés mucho no es mucho timing pero perdés mucho tiempo en la composición que no te puedes defender siempre sino que veces que te vas a tener que atacar y no quieres atacar te quieres defender etc no bueno por lo visto hay que armar algo con lo que tienen estos axis acá este puede no ser malo para un mid quizás ya me gusta el winghorn pasa que no tiene generación de energía normalmente a mí me gustan dos cartas de generación de energía por ejemplo dos coton o dos animo o lo que sea pero puede jugar se puede jugar este atrás no quiero todo el mavis no quiero poner un doble mavis en esta compu pero la verdad que carece de un mid que sea bastante bueno se acuerdan de mí es un suicidio prácticamente a ver yo en esta cuenta por ejemplo lo que haría sería jugar este adelante la nemona en el mid no veo un axis que sea claramente mid o sea si ustedes ven alguno déjenmelo en los comentarios la verdad es que yo no veo alguno que diga este axis perfecto para ser mid laner o sea puedes testear con alguna planta pasa que a ver algún cactus de alguna planta que sea medio ofensiva la que tenés papi pumpkin capaz que te sirve en algún turno y puede ser que ésta no sea mala 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 y testear los pájaros a ver cuál es el que te convence más este lástima que tiene piraña y tiene un lite logo lo sé si las orejas por ejemplo tuvieron early bird para robar cartas y un doble tol que sería un axi buenísimo y este lo mismo se hacía en la cola tuviera una cola mejor sería mejor o sea sería mucho más bueno y en la espalda un cupido pero bueno o sea en general cumple bastante los estándares de tener una generación de energía después full daño acá una generación de energía quizás no tenés full daño pero bueno el pumpkin en algún momento te puede llegar a ayudar papi si es una carta que hay un turno en el cual vos no tenés nada mejor para hacer en esta composición y podés tirar a mavis y podés tirarle papi para curar al mavis este pájaro quizás sirve bastante de mid formas de mejorarlo por ejemplo en las composiciones así súper agresivas vos cartas que querés son little piece por ejemplo si me saca de buscarse little piece para el front sobre todo o sea algún little piece con alguna generación de energía que es lo que hace little piece básicamente aplica al vulnerable y hace un 20% más de daño entonces en toda composición agresiva hacer más daño te va a venir bien después cartas de utilidad por ejemplo tiny turtle, double talk, kestrel en la frente incluso no vienen nada mal alguna tech de daño en área para poder combatir contra las invocaciones los rivales o sea si te toca un doble mavis o un solo mavis incluso poder tener una respuesta o que el rival no lo pueda tirar tranquilo o sea son esas cartas que si nosotros no tiramos el rival no sabe cuando nos salen entonces dicen bueno capaz que no juega el mavis porque capaz que el turno que viene le sale o lo que sea y al final estará haciendo algo beneficioso para nosotros bien después de eso hay gente que lo juega con taunts hay gente que juega sin taunts incluso con un solo taunt en la composición hay veces que es más que suficiente o sea no es necesario tener 25 millones de taunts lo que sí tampoco se excedan con las cartas de coste cero porque después pasa lo que pasa en el video que subí ayer que es del por qué mi composición falla bien entonces como está armada la distribución de cartas actualmente no te sirve tanto tener muchas cartas de coste cero te premia más tener cartas de coste 1, cartas de coste 2, alguna que otra generación de energía pero no abusar de la generación de energía bien más 1, 2, 3, pangolin que raro que tal pangolinche que raro que tal pangolinche y bueno metemos uno de este escuchame que queremos épica, 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 runa épica y yo creo que con una épica de bestia estoy bien ¿no? con un bloodlust, una épica de bestia chill, humilde, no vamos a pedir tanto pum me cago en todo chaval bueno, nada, eso gente espero que les haya gustado el video cualquier duda, cualquier consulta la dejan abajo en los comentarios espero que dejen su like si se suscriban activen la campanita usen el código de sarraf y pasen por el stream viejo nos vemos en el próximo video covid-19 todo el video herkes las 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 Gracias.